Gracias. ¡Vamos! Está muy bien, mujer. ¿Está muy bien? Está muy bien. ¡Ah! ¡Bien! ¡Vamos a sacar este monoco de la cama! ¡Saca de la cama! ¿Se ve? ¡Vamos! 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 ¡Renatento! ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 y ser cantorás de mi Señor. ¡Ay, suerte bendita, ser tanta arena! Y ser cantorás, y ser cantorás de mi Señor. Que mi abuela escuchaba cantos y oraciones pidiendo a Dios. Daré la vida para adorarte, para cantarte con fuerte voz. A mi fiel le cante tus tantas, unir de mente para cantar. Una regalia con mis hermanas, que en la basura también será. ¡Ay, suerte bendita, ser tanta arena! ¡Ay, suerte bendita, ser tanta arena! Y ser cantorás, y ser cantorás de mi Señor. ¡Ay, suerte bendita, ser tanta arena! 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 ¡Y suerte bendita, ser tanta arena! ¡Ay, suerte bendita, ser tanta arena! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal